marvin cadena está tan fácil como la tabla del 1 dice muchísimas gracias pues a mí no me da ni me quita mucho porque vídeos son vídeos y de ahí para allá pues este hay quien hace su vida con como lo quiera hacer va yo pues nomás solo agarro la cámara he hecho mi vídeo ahí de apintón va marvin 20 abusa dice pues la verdad no he tenido la posibilidad mucho para irme sino pues me extraña porque ganas pues no me faltan va marvin qué razón tenías dice claro mi gente linda claro claro que cuánta razón tenía sobre qué dice pues este claro mi gente linda claro que sí ya yo estoy feliz de la vida porque muy pronto voy a tener mi casita ya terminada no estoy en así mamá pero ni tampoco estoy estoy en un hoyo hasta abajo mira pues mucha yo la verdad pues el apoyo que les estoy pidiendo a todas las personas es de que alguien de buen corazón pues me quiere apoyar para lo que es el techo de la casa pues mucha se le agradece bastante va porque ahorita así pues ya ya viene lo del techo mucha lo del techo lo que me tiene a mí preocupado va que son este el son que como cinco mil dólares con toda la mano de obra pero primeramente dios este todo va a salir bien antes antes más antes yo pues mira andaba ahí de de borracho para arriba y para abajo y me valía madre todo pues ahora gracias a dios pues estoy acá pues hago mis en vivos saludo pues saludos al público hago mis vídeos y aquí me la estoy pasando y pues ahí voy poco a poco mi gente poco a poco voy ahí pues esté echándole echándole ganas y pues muy pronto muy pronto como les dije pues vamos a estar allá en lo que es en el terreno de nora pues vamos a ver qué es lo que vamos a lograr hacer va les voy a decir esto si yo tomar así como hay personas que dicen pues hay dios los apuestos 100% que no tuviera absolutamente nada yo ni terreno ni casa ni nada tuviera yo como les decía va muy pronto pues vamos a estar ahí en la casita de más que todo pues a empezar lo que es la casita de mi hermana si ustedes supieran que como viviera yo las 24 horas pues sería magnífico va porque hay días de que no sé no hay días que es que sí sé no hay días que no almuerzo y hay días que sí almuerzo a que día pintón fuera eso que me estuvieran viendo ahí las 24 horas pues tengo bastante fe mucha vez que antes del 24 de diciembre pues ya la casa pues tiene que estar techada mucha pues por fe lo voy a decir y ustedes mismos se van a dar cuenta y si no pues pues mala onda que que comieron tus hijos hoy dice pues frijolitos con huevo y el día que me voy a tomar pues voy a reconocer muchas y muchas me eché un par de chelas para que voy a andar con hueca hay que hay que no no tomo que no sé qué miren pues cuando yo me salí del canal de vídeo chapín wilder pues ustedes mismos fueron testigos ustedes mismos pues miraron de que wilder me dejó sin nada me dejó sin ropa sin cama sin absolutamente nada mejor solo con la ropita que andaba puesto y sin moto sin absolutamente nada mucha ahorita ustedes pues tan de testigos y ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo es dios con uno y cuando uno pues no más que todo uno no anda haciendo nada inadecuado dios siempre lo bendice a uno va porque miren ahora ya casi llevo más que todo pues el año de no trabajar con wilder va y gracias gracias a mi dios todopoderoso ya vaya muy pronto puedo decir mucha terminé mi casa va muy pronto puedo decir mucha hice esto hice el otro va gracias a dios mi gente linda gracias a dios pues estoy muy agradecido con dios y les voy a decir esto y que les quede bien claro miren pues yo ahorita con este mes que estamos ahorita que este 22 tres pagos de youtube llevo cobrados ahorita tres pagos de youtube mucha y lo demás pues miren yo he trabajado pues yo pues como como dice la biblia lo que da tu mano izquierda tu mano izquierda que no lo sepa la derecha yo no lo ando divulgando mucha estoy haciendo esto entonces no yo ve calladito pues me miro más bonito y pues yo hago pues mi trabajito y toda la onda pues ahí voy comiendo voy sacando para mis frijolitos y ahí voy avanzando mucha y gracias también le doy gracias primeramente a dios y a las personas de buen corazón que me han apoyado mucha porque han visto la realidad como es uno como es uno que uno pues no anda haciendo cosas malas uno no anda tratando mal a nadie pues yo pues quiero ser una persona pues no le voy a decir este al 100 va pero más o menos va porque a veces días que yo pues no subo ni un vídeo porque a veces me sale un trabajo que hacer y a veces no me queda tiempo para grabar va porque si yo viviera más que todo pues por decirlo así por decirlo así bueno pues marvin el chapín pues vos vas a vivir solo de grabar y pues ese va a ser tu trabajo día 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 que por ejemplo de las 7 de la mañana para las 6 de la tarde solo va a ser grabar pues yo subiera un montón de vídeo mucha pero no porque yo pues hago me sale mi chapulíncito ahí pues como yo puedo lo que es electricidad la bañilería pues lo que es fontanería todo eso pues yo lo puedo hacer gracias a dios no le puedo decir que al 100 va pero un más o menos va y pues ahí me sale pues que tengan un bendecido día público bello en esta oportunidad me gustaría compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente teniendo en cuenta que el clip fue tomado del en vivo realizado el día de ayer en el canal marvin el coche en donde el marvin plática con su público responde algunas preguntas que su público le realizó como a su vez pues él expresa su felicidad por las bendiciones que dios le ha otorgado él recalca que no depende 100% de la plataforma él recalca que pues no se siente triste ni enojado por lo que están pasando los demás él solamente está enfocando su atención y su energía vital en él y solo en él pues obviamente él agradece las críticas ya sean constructivas o destructivas pues me alegra mucho que pues todo lo tome para bien que nada lo tome personal como él dice nadie conoce su realidad solamente él lamentablemente nosotros como espectadores siempre vamos a opinar con relación a lo que observemos en los vídeos porque no tenemos la capacidad de venir y pues de una u otra forma adivinar qué es lo que él hace cuando las cámaras se apagan lo que sí le puedo decir es de que pues se esfuerce un poquito más para proyectar cosas positivas porque entre más positivo sea él y más positivo sea el contenido más apoyo recibirá yo no le voy a venir a decir a la gente dejen de apoyarlo no le aplaudan lo que hace lo que dice porque yo no tengo la misma mentalidad que las personas cada cabeza es un mundo distinto y cada persona tiene un criterio distinto posiblemente mi pensar sea un pensar distinto y no compatible con el pensar de las demás personas pero sin embargo tengo que respetar el pensar de los demás porque obviamente mi pensar no va a ser similar posiblemente sea aceptable algún pensar que tenga pero no todos otra de las cosas él dice que pues lamentablemente en su momento Wilder lo dejó sin absolutamente nada no tuvo compasión de él y pues no le dio chance de absolutamente nada y lo dejó en la ruina lamentablemente esa fue la consecuencia de sus malas decisiones de su falta de educación financiera porque si él desde un inicio hubiese buscado a una persona que lo asesorara que lo aconsejara, que lo guiara él desde mucho tiempo atrás hubiese conseguido construir su maravillosa casa es más, ni hubiese tenido la necesidad él de esperar que otras personas le edificaran la casa a sus hijos él lo hubiese hecho sin importar que Kaylee quisiera o no porque era la responsabilidad que le competía a él con sus hijos pero no como él mismo lo admitió en su momento la vista se le nubló los sentidos también y utilizó su energía en el vicio, en el vicio, en el vicio un vicio que poco a poco lo estaba destruyendo yo no soy quien para venirle a decir a él no te busques una mujer, no vuelvas a rehacer tu vida porque no soy yo quien va a convivir con él será la persona quien elija estar con él pero sí le recomiendo de gran manera que no se olvide de sus hijos que los tenga en mente siempre yo sé que no necesita que alguien le recuerde porque él ya es un hombre hecho y derecho que sabe a la perfección cuál es su responsabilidad pero se lo recalco por si acaso porque sus niños sí valen la pena ellos son el tesoro valioso de su vida porque Dios le dio el honor de tenerlos en su vida él dice que pues no vive al 100% de las redes sociales porque pues quiera o no cuando menos se lo espera le sale un trabajito por ahí me alegra mucho que tenga esa opción de no depender al 100% está bien que pues tenga otras virtudes me alegra mucho que pues de una u otra forma no se quede con los brazos cruzados pero que administre con sabiduría su dinero que si gana unos 100, 200 que sales hoy pues no los aplaste de un solo que piense que el día de mañana va a necesitar de ese dinerito es verdad uno tiene que trabajar para el diario vivir pero también uno tiene que pensar que no toda la vida uno va a ser joven la juventud conforme pasan los años esa juventud se esfuma y ya queda la vejez quedan los achaques de la vejez y es ahí donde uno pues ya tiene que estar preparado para que en la vejez pues uno viva en paz en tranquilidad y con la felicidad que solamente Dios nos permite tener también otra de las cosas él está pidiéndole a la gente que le colabore para culminar con el techado de su casita ahí no me meteré porque estoy consciente que en bolsillos ajenos no tengo mando es la misma gente quien decide si apoyarlo o no porque si la gente ve que él se lo merece enhorabuena lo que sí le recomiendo de gran manera es que cumpla con su palabra cuando dice ya no tomo ya no hago esto ya no hago aquello por mi bien por el bien de los que amo porque hay que recordar de que su figura es pública y quiera o no más de alguien lo va a reconocer donde quiera que él vaya y si él en su canal en sus en vivos en sus videos dice yo ya no tomo yo llevo la fiesta en paz pero y si algún vecino X lo graba y lo expone entonces estaría mintiéndose él y estaría mintiéndole a la gente que tiene fe en él y que tiene fe en ese cambio que él expresa ya tener público bello yo sé que ustedes posiblemente tengan un pensar distinto al mí y es de respetarse ese pensar posiblemente pues sea cuestionado todo lo que yo hable lo cierto aquí es de que ustedes tienen la libre expresión y ustedes pueden brindar su opinión pueden exponer su pensar con relación a lo que dije con relación a lo que dijo él con relación a mi actuar y al actuar de él porque ustedes son los que posiblemente vean cosas que nuestros propios ojos no sean capaces de identificar espero no haber ofendido a absolutamente nadie nos vemos en la próxima